Si Adidas jugó en el Barcelona, mirá a Ryan Giggs ahí, para que se le caiga una lágrima acá a mi amigo Juani. Luis Figo, que jugó en Real Madrid y Barcelona, pero por sobre todas las cosas, jugó en el Inter, ¿no? Claro. Bueno, el gol de Gabriel Omar Batistuta. El fe, claro, el festejo con Hernán Crespo. ¡Sácale una foto! Puntos, pensá que no jugaron en el Mundial 2002, no compartieron. Fueron 27 minutos de Batistuta en cancha, que se está recuperando de sus problemas físicos en los tobillos. Salió reemplazado por Bebeto. ¿Y sabes quién estaba acá? ¡Ronaldo! ¡Sí!